En la tarde de este miércoles, en la vía nacional a la entrada del municipio de Confines, delante de la estación de gasolina, un tracto camión que transportaba cerveza se volcó a un costado de la calzada, ocasionando con ello que su carga, cientos de envases de vidrio y canastas plásticas quedaran esparcidas sobre uno de los carriles y en una bahía. Según testigos, el vehículo de carga se movilizaba en sentido San Gil Barbosa. Por fortuna, solo se presentaron daños materiales. El conductor del tracto camión se encuentra en condiciones estables de salud.